¡Dime algún dicho! Dani, ya sé que me pasé y fui grosera contigo, pero no quiero que estés enojado, ¿me disculpas? Estaba contestando tu audio. Llevo desde las 3 de la mañana esperando. ¿No dormiste? No, no, no pude. Seguro es por el arrepentimiento de haber sido tan grosera. Ay, ya, olvídalo, de verdad, no hay bronca. ¿Entonces nos podemos ver? Quiero que te des cuenta de que mi arrepentimiento es sincero. Está bien, te invito a una maltea en el dicho, ¿te late? Sí, sí, perfecto, ahí nos vemos. Bye. La verdad no la entiendo. Primero me dice que no me meta en su vida, luego es tierna, cariñosa, hasta me pide que nos veamos. No entiendo. Hola, Dani, qué gusto verte. Y hablando de la reina de Roma... ¿Qué, a ti no te da gusto verme o qué? Sí, sí me da mucho gusto. Lo que no le gusta es que haya venido yo. Ay, ya, ya, perdón por haberte golpeado, pero es que no seas tan metiche. Pensé que nos íbamos a ver solamente tú y yo. No creas que te quise echar a perder el plan, Danielito. Cuéntale que me marcaste desesperada para que nos viéramos. Me tengo que ir, tengo cosas que hacer. No, no te vayas, yo quiero platicar contigo. Mejor otro día, ¿sí? Ya, ya, deja que se vaya, ¿sí? Ya te había dicho que es un querido de lo peor. Es más, quédate conmigo. Ya sabes que conmigo la diversión sobra. Yo te puedo dar todos tus antojos. Pues entonces dame algo que me hagas sentir bien. Claro. Los que quieras, princesa. Pero esta vez es dando y dando. Te consigo todo el dinero que quieras. No, no, yo te quiero a ti. No, pero si Tony no me gusta. Sí. No, 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 quítate. ¿Sí vas a estar? Parece que lo haces a fuerzas. Pues sí, esa es la única forma en la que me sigas apoyando así va a ser. ¿Sabes qué? Olvídalo. Dani, por favor, respóndeme. No me gusta sentir que estás molesto. ¿Qué? ¿Se te perdió una igual o qué? No, 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 perdón. Lo que pasa es que te veo pálida, ojerosa. ¿Te sientes bien? Me siento perfectamente. Y déjame sola. Yo te aviso si necesito algo. Ok. ¿Sabes dónde está Dani? No, no soy su nana. Y no me vuelvas a marcar si es para preguntar por él. Ay, no seas tan sentido. Necesito que me traigas más de ella, ¿sabes qué? No, a ver, ya me cansé de ser tu dealer. Conmigo no cuentes para andar toda pasada. Tú no me puedes hacer eso. Lo que no debí es venderte esas pastillas. Eras mucho más agradable cuando recién te conocí. Sí, sí, sí. Ya sé que le estoy regando, que ya, mira, te juro que es la última vez, neta, te lo juro. Tengo dinero. Es que no se trata del dinero, Marisol. Yo estaba dispuesta a darte lo que tú pidieras. Tú fuiste el que se arrepintió a la mera hora, ¿no? Mira, si quieres continuar lo que empezamos, te veo aquí en el dicho. Bye. ¿Otra vez? Cuando llamaste me preocupé, yo pensé que te había pasado algo. Pues sí me pasa. Tengo que soportar una vida de carencias por culpa del egoísmo de mi mamá. Tú tuviste la culpa. Te dije que tu mamá no tenía por qué enterarse de que te dé el dinero. O sea, sí, sí, fui muy tonta, pero creo que merezco una segunda oportunidad, ¿no? Claro que la mereces, preciosa. Pero esta vez tienes que prometerme que vas a ser muy discreta. Sí, sí, te lo prometo. Entonces te propongo un tramo. Yo voy a darte una cantidad mensual. Te aseguro que con ella no te va a faltar nada. Pero a cambio tú me vas a hacer ciertos favores. ¿Qué tipo de favores? Bueno, podrías acompañarme a un lugar donde podemos estar a solas sin conocernos mejor. No las vamos a pasar muy bien. ¿Qué estás haciendo, papá? ¿Es tu papá? Sí, y por lo visto ya diversificó mucho sus gustos. Ahora no solo le pone el cuerno a mi madrastra con señoras, ya también con chavitas. ¿Cómo se atreven? Podría ser su hija. No, no, perdón. Esto es un malentendido. Yo solo estaba platicando con el marisol que la veo como una hija. No es cierto. Le estabas proponiendo vernos a solas e intentaste besarme a la fuerza. Tú fuiste la que se me estaba ofreciendo y a cambio de dinero. Pero no quiero que ni tú ni tu madre se me acerquen. Señor, no vuelva por aquí porque no es bienvenido. Oye, ¿ese no es el novio de tu mamá? ¿Qué? A ver, sí, sí, sí es. Y yo creí que podría sacarle dinero con el pretexto de que casi éramos familia. Mi mamá no tiene idea de que es casado. Y ella es la mujer con más valores que puede existir en el mundo. ¡Ay, no! ¿Por qué? Es que no me entienden. Siéntate. A ver, Sergio. Te prohíbo que le cuentes a Teresa nada sobre la muchachita esa. Pero es que no solo fue lo de Marisol. También me enteré que tenías una relación con su mamá. ¿Y eso qué? ¿A ti en qué te afecta? Además, tú no eres ningún santito, ¿eh? Te has estado robando mis pastillas. ¿O qué? ¿Crees que no me doy cuenta? Y no sabes cuánto me arrepiento de haberlo hecho. Casi le destrozo la vida a una amiga solo por sentirme cool. Ay, ya, deja de estar llorando. Y pórtate como un machito. Yo no me meto en tu vida. Y tú no te metes en la mía. Pero es que Teren... Estamos... Teren, no se merece lo que le estás haciendo, papá. Ella es la única madrastra que no me golpea, que no me dice inútil. Pues precisamente por eso piensa, Sergio. Tú decides si quieres continuar con el cuento de la familia feliz o ser el inútil que nadie quiere. Y por supuesto, quedarte con una mamita que te cuide. Pero ella merece saber la verdad. Pues cuéntasela. Pero te advierto que si por tus idioteces me quedo sin nada, te olvidas de que soy tu padre. Porque Teresa no va a cargar contigo porque ella no es nada de ti. Te soporta solo por mí. ¿Y ahora? Siéntate, mamá. La comida ya está lista. No creo que esté muy rica porque es la primera vez que cocino, pero espero que te guste. Pues agradezco que hayas hecho de comer, pero... ¿Qué pasa, hija? ¿Hay algo que quieras decirme? Siéntate. Mamá. Hice muchas tonterías por inmadura y rebelde, pero ahora me doy cuenta que hice muy mal al no agradecer que todo el tiempo te la pasas intentando cuidarme y advirtiéndome que había muchos peligros. Hija, me estás asustando. Dime qué pasa. He estado usando drogas y... Y siento una necesidad horrible de seguir usándolas, mamá. Mi amor. Espera. Primero eran unas simples pastillas y... y después fueron cosas más fuertes. Sí. Pero... ¿Cómo no me di cuenta, mi vida? Lo siento mucho, mi amor, perdóname. Y ahora entiendo tus cambios de humor tan drásticos. Por favor, perdóname, mi vida, perdóname. Mamá, ya es tiempo de que reconozca mis errores. Deje de culpar a los demás por mis malas decisiones. Mi amor. Perdóname, mamá. No, mamá. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.